La modelo utilizó una lencería de encaje y satén que remarcó todas sus curvas. Emily Ratajkowski protagoniza campañas publicitarias que dejan a muchos con la boca abierta. Hoy la joven modelo se quitó la ropa para irse de compras al súper. Emily promociona la marca de lencería Inamorata, la cual le pertenece. Aquí el vídeo promocional de la nueva línea de lencería de la famosa modelo. La ahora empresaria promueve sus diseños y la compra de los mismos a través de su página de Instagram, en donde también se puede observar que sus propuestas, además de sexys, lucen cómodas y las tiene para todas las tallas. Las modelos que han participado para promocionar su marca son una referencia de todos los tipos de cuerpos que existen. Desde mujeres muy delgadas, altas o pequeñas, hasta voluptuosas y con tallas más grandes en relación a la misma Emily Ratajkowski, hecho que también ha marcado una distinción entre las creaciones de Rina, la cantante originaria de Bárbados, que también poseen una línea de ropa íntima. ¡Gracias!